Hola amigos bienvenidos a su canal favorito todo en uno perú en este nuevo vídeo les estaremos presentando al nuevo integrante de este canal es el galaxy h plus el s6 lo acabo de comprar hace un par de días y empezaremos a hacer este vídeos tutoriales para este modelo que la verdad el móvil está muy bien y quería empezar a hacer el primer vídeo con lo que es este el root para android marshmallow no el proceso es muy muy sencillo simplemente tienen que contar con el equipo el modelo específico el que les mostraré ahora también esté los archivos dejar en la descripción del vídeo para que ustedes mismos lo puedan descargar en mi caso cuento con un modelo el 928 g como les decía cuento con el modelo sm-g928 g no la versión de android que cuento ahora es el 6.0.1 un firmware stock muy recomendado que es la de panamá y la verdad están dando muchos buenos resultados en lo que es tema de batería no fluidez y todo bueno lo que tenemos que hacer es entrar en la siguiente parte lo que es ajustes en la parte acerca del dispositivo información de software y mantener presionado 7 veces el número de compilación en mi caso yo ya lo habilite lo tengo que es opciones de desarrollador no le dan en activado ok y nos dirigimos hasta esta parte depuración de usb y el desbloqueo de hoy no dejamos tal cual se muestra lo que haremos es ahora conectar el cable usb al móvil y al apc para pasar el archivo del super sur no esperemos a que reconozca la pc la pc el celular nos dirigimos hasta la carpeta donde hemos realizado la descarga de los archivos en mi caso es esto agarrando rod marshmallow y copiamos lo que es el beta super sur no copiar en el caso en la memoria interna una vez realizado eso simplemente cerramos y volvemos a desconectar el cable ahora lo que haremos es apagar el móvil por completo dejamos el móvil a un costado ahora nos dirigimos a instar si ustedes no tienen este el programa de keys les dejaré en la descripción para que lo puedan descargar es instalar keys para poder tener lo que los drivers del equipo para que la pc lo reconozca no simplemente es aceptar aceptar y una vez terminado te pedirá conectar el cable al móvil bueno una vez realizado eso también dejaremos lo que es el programa de odin lo abrimos con permiso de administrador y seleccionamos en sí ahora acá seleccionamos en la casilla de cp lo que es el archivo del recovery el tvrp y está ahora nos dirigimos hasta esta parte de opciones y seleccionamos desmarcamos lo que es el auto reboot o sea para que no encienda el móvil al terminar lo que es el proceso de flasheo no ahora entramos en lo que es el modo descarga del teléfono apagamos por completo y entraremos a lo que es este el modo descarga o download presionando la tecla volumen menos home y el power los tres a la vez sin soltar esperemos un par de segundos y nos aparecerá una ventana es ahí donde presionamos la tecla más de volumen y nos dirigimos a lo que ahí aparecerá este yo lo tengo todo lo que es oficial oficial tengo el contador en cero bueno ahora hacemos lo siguiente conectar el cable usb para que el ss con 6 es por el galaxy s 5 que está conectado no para que no se baje la batería lo conectado y ahora conectamos el s6 y nos aparecerá un nuevo con no simplemente le seleccionamos en estar y veremos el proceso que empieza ahí dice recoger reseteando y no dice paz ahora lo que haremos es entrar en el modo recovery presionando botón más de volumen el home y el power los tres a la vez sin soltar simplemente espera había una pequeña confusión era hacer lo siguiente no era este mantener presionado el botón de volumen menos el home y el power los tres a la vez no sin soltar y una vez que aparezca samsung galaxy presionamos el botón de arriba el de volumen y nos aparece ese apartado las letras rojas es ahí donde desconectamos perdón que soltamos las teclas continuando con el proceso de instalación se me había cortado lo que la memoria en este celular pausé el vídeo pausé el vídeo bueno ahora lo que ya una vez esto instalado eso simplemente pueden desconectar el cable puede ser raro que esté odin y dejarlo tal cual no ahora simplemente nos toca este flashear lo que es el archivo zip del super su no nos damos hasta install y buscamos el beta super su 2.68 seleccionamos y le damos con el cursor del del tv doble r una vez que acabe eso simplemente ya le daremos en reboot system para que encienda nuevamente el equipo no es un proceso muy sencillo no se preocupen de nada todo funciona muy bien bueno ahí tenemos ya se acaba de instalar y simplemente le damos en reboot system ahora el teléfono va a empezar a reiniciar y cargar y esperemos a que éste descargar al un apk el rod checker para que ustedes mismos puedan apreciar que el proceso si funcionó y ya está el equipo roteado no hacerles saber también que este proceso este subirá el contador canop a cero por uno no o sea si ya tuvieran garantía tenían garantía en el equipo ya haciendo este proceso ya se anula lo que la garantía no porque aparecerá como el sistema modificado bueno nos dirigimos a esta ahí tenemos el super su no vamos a la play store y descargamos este el apk del del rock checker para que puedan verificar que si funciona y que ya el equipo está roteado no tenemos que cargue el rock checker es el primero le damos en instalar el internet anda un poco lento ahorita estamos realizando descargas y disculpen eso que es el rock checker buscamos el apk será ya está entramos acepto y verificamos si tenemos acceso y ahí está efectivamente felicitaciones no tenemos acceso bueno amigos eso fue todo el proceso de hacer root al galaxy h plus al samsung en el modelo g928 g no funciona para todas las variantes se lo ha testeado y de maravilla no bueno espero que el vídeo les haya gustado les haya servido y nos vemos hasta un próximo vídeo y